Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mis recuerdos Bajo un añoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba, yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos sintiendo que me quería Ay, perfume de carnaval, ya nunca te de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mi sueño ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? Y de a qué baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, lamen silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval, ya nunca te de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Ellos recuerdos que siempre cuando se acuerda El marzo recuerdos que siempre se acuerda Se acuerda se acuerda Se acuerda cualquier un gran saludo Donde que le hablo en el campo y siempre se acuerda Y yo leo en el campo y siempre se acuerda Y yo leo en el campo